Música Vamos a empezar a darle forma a una idea de una rola que empecé a componer en Nueva York. Yo nunca había tenido como la experiencia de hacer, de componer en un estudio, siempre era como en el cuarto de ensayo con los demás músicos, era como siempre grabamos y ya llegamos al estudio y ya, se grababa y vámonos. Nunca empezaba algo de ceros, o ni siquiera de una idea que haya salido ahí, entonces está padre. Música 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 Si, 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 si La verdad es que soy 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 Lo que pasa es si el coro hace lo mas No, no, estamos pasándote Si llega muy detrás Si el coro De pasado las partes, no? A lo mejor que el verso sea... Sugiero que sea... Más a tierra, el colo lo pondría más marchado, que marche un poquito. Yo pensaba hacerlo como walking el bajo. Sí. Vamos. Sí. Sí, para la música es igual. ¿Qué sería la intro, no? ¿Pero si le gusta así o más acá? Está padre, ¿eh? Otra vez y ya, pero... Falta un solín, ¿no? Sí. Antes de caer esta última parte, que es como la primera, debería abrir como un solín. O sea, del coro seguir a... Una estructura más simple, pero... Sí, claro. Sí, ¿no? Pero sería padre, sí. Empezas tú con la guitarra acústica. Y a lo mejor ahí que te... ¡Eso está bonito! Es que no, es que me vea... ¡Uh! Empezó perfecto. ¡Ah! ¡Ah! Con ellos nunca había tocado, los invité. Porque me encanta como trabajar con diferentes músicos. O sea, depende como la rola, es como de repente agarro músicos y digo, ¡Ah! Esto me gustaría hacer, ¿sabes? Y esta vez, este... Pues por ejemplo, en el bajo, que me está... Guido es el productor de mi disco que viene, que se llama Maldito. Ernesto me está ayudando en los sets acústicos, toca la guitarra. Y en la batería, Clavería, Mauricio Clavería. Con él nunca he trabajado, es la primera vez, pero creo que puede salir algo como súper interesante. Y así, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí, está chido, ¿eh? Me encanta. ¿Cuánto dura? ¿Está ahí como dos minutitos? Dos minutos y medio. Pero es increíble. ¿Grabémonos la base ahora? ¿De una? ¿Tú y yo de una? Sí, para que dejemos grabar. Ya me aprendí, nos vamos guiando aquí. Sí, sí, grabamos la base y ya tú tienes tiempo. Y ustedes después lancense con la guitarra. Ahora, súper bien, súper bien, ya. Fijemos la cuenta. Fijemos la guitarra.